Bueno, nos encontramos ahora con el doctor Yamandú Barrios, quien ya hemos tenido la oportunidad de poder hablar anteriormente con él, justamente antes de las elecciones. Ahora ya nos encontramos en su despacho, ya como concejal. Buenos días, doctor, muchísimas gracias por recibirnos, antes que nada. No, gracias a usted, Eche. Bueno, coméntenos un poco respecto a esto, bueno, su primera etapa, sus inicios, como concejal nuevamente, ¿no? Ah, contento, una transición difícil, veniendo al Ejecutivo, pero lateral legislativo es lo que a mí siempre me gustó. Y que, digamos, la profesión, el ejercicio de la profesión de abogado también facilita trabajar sobre el tema legislativo. ¿Cómo se encuentra hoy en la legislatura, ocupando, en la legislatura, en el Consejo Liberante, ocupando un cargo, una banca en este lugar? Bien, trabajando intensivamente, nosotros te hemos presentado 11 proyectos de ordenanza. Todos ellos creemos nosotros que son de relevancia para personas de carne y hueso y resolver problemas concretos de todos los días de la ciudad, ¿no? Uno de ellos que tomó notoriedad últimamente que tiene que ver con esta propuesta de alcohol cero en los conductores. Una propuesta que ya se ha estado aplicando en otros lugares y de acuerdo a esta experiencia, ¿o en qué se basaron ustedes para poder presentarla y tratarla ahora? Sí, nosotros presentamos la propuesta del Consejo del Volante, que se ven implementando en nueve provincias del país, más de 30 ciudades. Hay un proyecto de ley nacional que está en Cámara de Diputados, para reformar la Ley Nacional de Tránsito. Básicamente lo que queremos es unificar los estándares. En Argentina, en la provincia y en la ciudad, rigen los siguientes estándares. Para los automovilistas particulares, se les permite 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Para los motociclistas, 0.2. Y hace 25 años que a los choferes profesionales les exigimos alcohol cero. Nosotros queremos unificar esto, que sea todo alcohol cero, porque en Argentina hay una situación de sinistrariedad vial que la verdad es que no se aguanta más. A ver, en Argentina mueren en promedio 20 compatriotas por día en accidentes de tránsito. En la última década han fallecido a kilómetros 0, o sea, en el lugar del accidente, 50.000 compatriotas y más de un millón y pico de heridos en accidentes de tránsito. Los países que han implementado políticas de alcohol cero han visto reducidas sus muertes. Por ejemplo, Uruguay, que implementó en el 2015, tiene un 37% menos de muertos. Y Río de Janeiro, en los dos últimos años, ha visto decrecer la cantidad de fallecidos en sinistros viales en un 32%. Esto es algo que no se tolera más en la ciudad y que creo que es un debate que le debíamos a la capital. Y que creo que amerita una discusión profunda entre todos los concejales de nuestra ciudad. ¿Y la ciudadanía cómo cree que tomará esta iniciativa? La inmensa mayoría está a favor de políticas de este tipo. Mirá, hay tres encuestas nacionales. Una que dice que el 78%, otro el 80% y otro el 90% de la población está a favor de políticas de tolerancia cero al alcohol. Son encuestas de la Universidad de San Andrés, de CEO Autónoma de Buenos Aires y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y acá yo tengo que destacar una cosa. La postura de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un órgano técnico en términos de movilidad urbana, ha sido la misma durante el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Ha mantenido su postura de que en Argentina, en todo el país, debe primar el principio del corcelo a volante. ¿Se puede decir que entonces las políticas de seguridad vial son siempre las que se mantienen siempre estables en Argentina, no? Estables, pero con una legislación que en este momento no es acorde. Los argentinos por ahí nos enamoramos de las ficciones. Y en Argentina nosotros consagramos una ficción jurídica que viola una verdad científica, médica. La ficción jurídica de pretender que si uno conduce con 0.49 gramos por litro de sangre, lo hace en óptimas condiciones, como si no tuviera ningún dosaje de alcohol en sangre. Y eso la medicina lo ha venido desacreditando, ¿no? Así que nosotros, bueno, hemos presentado un proyecto que va a estar en el debate del Honorable Consejo y que esperamos que sea ordenanza. De aprobarse, ¿cómo cree que se tratarían con los infractores para quienes pasen este 0% de alcohol en sangre y estén incumpliendo con la nueva ley? ¿Van a ser las mismas sanciones? ¿Qué sanciones tienen prevista para estas personas? Nosotros básicamente reformamos dos artículos del Código de Tránsito, que es el 86, inciso A, y el 189. Y un artículo del Código de Falta, que es el 53. Por un lado, reglamentamos lo que es cuando el examinado se rehúsa al test de alcoholemia. Y por otro lado, lo que hacemos es graduar la multa y duplicarla en el caso de dosajes de alcohol en sangre, de 0.50 en 0.50. Hoy, la pena imponible es de 30 a 90 días de inhabilitación y de 400 a 2.000 litros de nafta. Nosotros llevamos, mantenemos el mínimo de 400, pero elevamos el máximo a 4.000. Y las inhabilitaciones, mantenemos el mínimo de 30 días, pero elevamos el máximo a un año. Y en caso de reincidencia se aplicará la inhabilitación indeterminada para conducir. Sí, agravamos las penas por conducción en el estado de abril. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Por último, una pregunta que escapa un poco a este temario que estamos tratando, pero que tiene que ver también con la ciudadanía, el orden en la capital. Estrictamente hablando, el regreso a clases trajo un embotetamiento o gran cantidad de conductores autos por el centro, por la capital, y esto por ahí un poco preocupante, o ¿cómo lo ve usted? Bueno, hay políticas que viene aplicando el ejecutivo municipal en entornos seguros escolares, que básicamente es esencialmente tránsito y con la colaboración de la Guardia Urbana, evitando los siniestros viales a la entrada y la salida de los colegios. Es un tema en el que está trabajando activamente el ejecutivo municipal y que seguramente nos va a estar mandando proyectos de reforma legislativa para que se den ordenanza. Bien, Chamandú Barrios, doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a usted.